La innovación del sistema bancario en Colombia está a la vanguardia gracias a aplicaciones como DaviPlata, una plataforma segura, amigable, confiable y, ante todo, fácil de utilizar. DaviPlata, del Banco de Vivienda, es hoy por hoy un aliado fundamental para el gobierno nacional, pero, ante todo, para millones de personas que perciben, al usarla, una mejor calidad en sus vidas. Hoy les contaremos la experiencia de Jason Rincón, quien recibe un subsidio por parte del gobierno nacional de jóvenes en acción, gracias a la aplicación DaviPlata, una herramienta que, además de ayudarlo a bancarizarse, definitivamente le facilita la vida. ¿Doy yo? ¿Doy yo? ¿Doy yo? ¿Y cuándo? ¿Dale hoy cuál? Desde pequeño, Jason Rincón siempre ha soñado con ser un gran profesional. Un joven prometedor, capaz de hacer sentir orgullosa a su mamá y a su hermanito. Yo vivo con mi mamá, mi hermano y un primo. Entonces, pues, ese es como mi núcleo familiar. Estamos ubicados en la localidad de Bosa, entonces, pues, más o menos en el barrio Bosa Danubio. En Bosa siempre he vivido toda mi vida en Bosa. Primero tenemos que copiar la máscara actual. Mientras cursaba segundo semestre de ingeniería en telecomunicaciones en el Sena de Bogotá, se enteró por la alcaldía local de su barrio de un subsidio para jóvenes de bajos recursos. Se inscribió en el programa y a mediados de junio de 2019, para su alegría, salió beneficiado con el subsidio de jóvenes en acción. Para estar en Jóvenes en Acción, creo que es tener un puntaje muy bajo del CISBEN, estar estudiando alguna carrera, ya sea universitaria, profesional, o en el Sena técnico o tecnólogo. Pues tú envías todos los datos de constancias de estudio, puntajes del CISBEN, en qué localidades vives. Pues me imagino que averiguan, pues, para las personas que más lo necesitan. Si es juicioso y mantiene sus buenas calificaciones, recibirá por los próximos dos años 200.000 pesos mensuales que le ayudarán en sus gastos de estudio. Pues pienso que es una gran ayuda, porque, pues, el dinero que nos dan, pues, siempre está destinado para algo que se necesita. Siempre está destinado para pasajes, para comprar herramientas de estudio, materiales que se piden. Y, pues, junto a la app, me parece que, pues, ayudó bastante. Gracias a la alianza entre el Gobierno Nacional y David Vienda, quien dispuso su plataforma y todos los recursos humanos y tecnológicos para la entrega de estas ayudas, miles de jóvenes estudiantes como Jason en el territorio nacional se vieron beneficiados con la entrega de este subsidio a través de David Plata, hasta el mes de abril del año 2020. Hacen una gran ayuda porque en este momento hay muchas apps de guardar dinero, como lo es David Plata. Entonces, pues, es acercar más a la gente, a como a bancarizarse. En medio de la pandemia, continúa sus estudios de manera virtual. Es consciente que, estudiando y siendo constante con su carrera, logrará graduarse a mediados del año 2021 y así acceder a mayores oportunidades de empleo. Mejorará su calidad de vida y, como dice su mamá, echar pala. Pero personas como Jason no son los únicos colombianos que se benefician de la plataforma David Plata. Hemos logrado que más de un millón de colombianos que no estaban en el sistema financiero estén ahora incorporados al sistema financiero a través de la plataforma David Plata. Esas personas, más otro millón de personas que han ingresado adicionales permiten que tengan los servicios de David Plata. Estas experiencias pueden ser de gran utilidad para todos ustedes. Recuerden que con herramientas como David Plata ustedes están a un clic de distancia de poder manejar todos sus recursos y, además, ser parte del nuevo.